ahí está ya listo bueno bienvenidos aquí está su profesor daniel en mi cripto mundo por los que no me siguen todavía en twitter ahí está mi username es mi cripto mundo cripto con y donde también comparto información de mis operativas lo cual también lo hago en la comunidad y me ayudan mucho hacer que ser esta comunidad este hoy voy a hablar sobre empezamos primero a responder la las preguntas que hicimos hace un par de días sobre blog top ya ya para quitar esa duda dejen lo agarro aquí está a ver cómo lo puedo hacer sí aquí está si lo bueno este haber había aquí había puesto sobre las banderas rojas de la primera clase y quería que en comunidad checáramos que estaba mal con blog top ya esto fue a base de una pregunta de alguien en la comunidad que lamentablemente había metido dinero en botopía en un precio muy alto y me pidió mi opinión al respecto lo bueno es que ya la comunidad sabe la respuesta a su pregunta a base de la de la primera clase que di aquí en mínimo trading para los que no han visto ahí la puse en el chat y está en mi canal de youtube es esta clase esta fue la primera clase este pero vamos a responder primero pregunta que estaba bien o mal con los inversionistas si agarramos los inversionistas vemos que x 21 está ahí ya sabí que mucha gente lo respondió bien y vemos a bitboy cripto y a cripto wendy no esas que esas personas ya me dan me dan miedo de meter mi dinero en sus proyectos porque pues les he mostrado ya en estas clases lo que pasa cuando entran influencers a un proyecto ellos no 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 tienen simplemente un interés de financiero y no no elabora nada en el proyecto entonces aquí estaba simple la respuesta eran los influencers y el tema de x 21 que son este muy 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 malos inversionistas y seguimos la segunda era lo que estaba mal aquí lo que vemos es que de nada más hay 4% de los tokens en circulación y me preguntaron pero daniel esto es similar a lo que tiene a lo que tiene el credo y credo si me gusta entonces cuál es la diferencia la diferencia está en el que he ocurrido tiene una misión tiene un roadmap y tiene los que contó que no mix de tal manera de que los inversionistas no tengan acceso a sus tokens en corto plazo lo que hace que el mercado tenga menos inflación a lo largo del tiempo en cambio blog top ya les daba todos los muchos de los toques no mix de disponibilidad a los inversionistas de riesgo lo cual bboy cripto y cripto vendí pudieron tirar el precio lo que fue lo que pasó con un blog top ya y todavía tiene que llegar más o sea ese proyecto no digo que no se puede porque hay mucha gente que invierte sin saber el precio puede llegar a subir pero no para mí esto es peligroso muy peligroso que más vemos vemos este este yo vemos aquí el road map vemos que no tienen no tienen metas en el 2022 querido tiene metas hasta el 2023 vemos hasta un raquete esto es también no me gusta porque esto es lo que te venden los influencers que esta moneda va a ser un por cien esto es una bandera roja el simple hecho de que ya no haya de contenido que cuando cayó el mercado ya ya no tienen planes porque pues esto pasó en en la última fase alcista del mercado y aparte con con esta imagen este me están pidiendo que lo compara concluido pero esto lo quiero lo quiero tomar más a corto y nada más responder estas preguntas que hice sobre el tema pero es prácticamente lo que estoy diciendo el road map no tiene el road map los inversionistas los tocanomics que también lo compartí aquí les dije que iba a subir el nivel y aquí está la diferencia entre corrido y los y bloctopia este vemos que aquí el 3 y 33 por ciento de todos los tokens este se pueden agarrar como los vayan necesitando estoy viendo los inversionistas y puede que me equivoque pero viendo los inversionistas lo tengo muy claro que esto ya se tiró esto ya se tiró este en el exchange nada me salió un por ciento de todos los tokens o sea todo esto va a ser una inflación completa en el precio de bloctopia y es lo que está pasando pero ya vemos que de venta privada ya es de porque será 15 veces más que el público el equipo tiene 15 veces más que el público estos son banderas rojas y eso es a lo que me refería la verdad eran preguntas simples y entiendo la confusión de este tema pero esta pregunta mejor no hubiera elaborado así simplemente con esta imagen y ya esté no hubiera entrado esa duda porque obviamente en credo también hay cinco por ciento de circulando pero han cambiado sus toques no mix de tal manera que casi no haya inflación en el en el en el ecosistema de corrido es más cambiaron el vesting es un vídeo la vez pasada donde el equipo no quiere que se dañe el no digo el precio porque el precio ya es menos importante para el equipo pero pues el incentivo del inversionista que no se dañe ajá entonces este es el gran error de este proyecto no digo que el proyecto sea malo o sea una cosa es el proyecto pero la otra es yo como inversionista no más yo por ello como inversionista no voy a entrar por tan bueno que sea el proyecto porque si es tan bueno dónde están los meros meros ajá tengan en cuenta que esto tampoco no tiene no es culpa de del proyecto no es culpa del equipo tal vez ellos realmente creyeron que esto iba a ser una buena opción no lo sé no lo sé no lo sé lo que sí sé es que esto es es una combinación de un desastre entonces tengan cuidado con eso tenga mucho cuidado ajá este y ya le seguimos a todos puntos pero eso haya respondido a sus preguntas acerca del caso a ver de entender aquí está hoy voy a hablar del cuerpo yo creo que muchos en la comunidad vieron que la semana pasada o fue esta semana compartí un 3 en tiempo que quería acumular todo mi plan ya tengo mis tokens gratis que voy a apoyar por lo que sea necesario hasta que llegue a mi tarjet y mi tarjet de aquí a es si llega algo de enfoque de fibonacci va a ser un por 6 casi ahorita les muestro el gráfico este este va a ser un nuevo regalito que les tengo que netic que netic es un inversionista de riesgo que yo considero en el mismo rango que a la meta research pantera como ya se los he dicho en las clases pasadas para mí que netic también es uno muy 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 bueno que netic invirtió en core do genetic invirtió en club y así tienen más o sea si ven su portafolio van a reconocer muchos proyectos éste exitosos y qué es clear pool porque hoy vamos a hablar de eso nada más que tengan este nombre en cuenta si es otro regalito mío este club ofrece liquidez no colateralizada para instituciones clear pool es un tiene un partnership con credo donde ellos pueden integrarse a ese mundo de credo como explica la casa pasada para los que no lo han visto véanlo ahí es que explico lo que ha descubierto pero tiempo va a entrar a ese va a entrar a ese ecosistema también pero a base de defy ajá entonces que ha descubierto clear pool o que es clear pool pero clear pool es un ecosistema de mercado de capitales descentralizado es un defy trabajan junto con extras extras es un líder en custodia de activos de asia este tiene 6 billones de dólares bajo custodia y tiene una licencia completa de operaciones en hong kong y singapur lo cual le agregan cierta seguridad a este a este proyecto ajá este lo que lo que va a ser simple es poder prestar dinero a institutos de manera que no hay colateral que no se necesita colateral y de manera descentralizada ajá entonces dando la entrada a las instituciones al mundo de de fight lo cual es bueno para poder confiar en algo tiene que haber dinero institucional de fight ha tenido un nombre para unos muy bueno y para otros muy malo porque no es sostenible ajá esos problemas a lo largo de la adaptación se van a resolver y cómo se resuelven con el dinero institucional porque a ellos no les importa si yo entro a ese proyecto ellos quieren que entre en compañías grandes como el billy capital amber group winter minute que van a pueden llegar a este ecosistema con billones de dólares ajá entonces estos ya están inscritos para pedir dinero prestado en la red de simple lo cual es muy bueno este el problema es este es así el problema que quiere que hay en de fight es que hay más o menos 350 hedge funds en cripto en el 2020 el activo total de esos hedge funds era de 25 billones de dólares yo me imagino que ahorita en el 2022 ya va a ser como 100 billones de dólares o 75 billones de dólares algo así eso es todo el dinero a los hedge funds en en cripto el sistema tradicional no le otorga préstamos a estas instituciones en cripto porque ven a crédito como algo de alto riesgo o no quieren no confían lo conocen lo cual hay barreras para para estas instituciones entonces éste otra de las cosas es que lo que pueden hacer es entrar a difar pero para pedir préstamos en difar como lo conocemos hoy en día también tienes que ofrecer cierto colateral y ese colateral es ha seguido más grande que el préstamo es decir quieres pedir mil dólares prestados pero tienes que dejar un colateral de no ser 1500 dólares lo cual no tiene sentido para una institución que invierte a ellos lo que más lo que más necesitan en la mano es dinero y para pedir dinero prestado es para tener más dinero y no para quedar con menos porque es lo que pasa piden mil prestados tienen que dejar 1500 de colateral por ejemplo no es una buena gestión de tu dinero hablando en el en el lugar de esas compañías de inversiones por ejemplo los hedge funds y también hay muchas restricciones en 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 cripto en muchos países del planeta hay disculpa hay muchas restricciones hay muchas leyes que le impiden a esas compañías entrar a a cripto en sí y especialmente al difar entonces este es el problema es un gran problema porque hay mucho dinero que quiere entrar pero no puede por cualquier cosa y ahí es donde llega ahí llega la solución de simple este tiempo es el primer mercado de fai en la blockchain es decir lo que ellos quieren hacer es único no existe son pioneros ajá y lo van a hacer con otros pioneros que son curado ustedes saben que curado para mí es el crem de la crem y si por bien ya vienen un rango muy top este ellos van a crear dos nuevos conceptos lo que son los grupos de liquidez de un solo prestatario y un crédito tokenizado yo sé que suena muy complicado pero voy a tratar de explicarlo lo más simple posible este y aquí está cómo funciona cipo a este por ejemplo la comunidad de mínimo trading es decir digamos por ejemplo alex quiere pedir 10 millones de dólares prestados para una estrategia que tienen trading de bajísimo riesgo lo que él puede hacer es este hacerle una propuesta a la comunidad de cipo de manera de un contrato inteligente un smart contract este y él le va a tener que otorgar una información toda esta información sobre su empresa a clear pool o sea tiene que va a ser un que igual si va a ser un que igual si para poder verificar que esa persona tiene todos los aspectos necesarios para devolver ese dinero que pide prestado entonces mínimo trading o alex en este caso puede dar la información de su empresa lo que genera lo que sale y más detalles de los requisitos de préstamo es decir si él pide 10 10 mil dólares van a ser menos requisitos que si pides una cantidad grande ajá eso ya es un tema de investigar aún más profundo pero simplemente quiero que entiendan el proyecto para mí eso es lo más importante entonces ya que mínimo trading este proporciona información sobre la empresa y la aceptan y así va checando todos los datos sobre mi mínimo trading on chain es decir en la blockchain y fuera de la blockchain también como está manejando mínimo trading su dinero en totalidad no nada más en cripto para en total hay que estar un cierto seguro de que son responsables como es aquí on chain y off chain para asegurar a los prestamistas que el prestatario en este caso mínimo trading está actuando responsablemente a los holders de cipul son parte del dao es un token de gobernancia esto ya se ha explicado el token de gobernancia quiere decir que todos nosotros los holders de cipul podemos decidir qué pasa en la red ya que es descentralizada y no tiene que haber una autonomía tiene que ser totalmente descentralizado y para que haya una democracia una democracia sin sin corrupción pues este ya la comunidad va a decidir o sea la comunidad de cipul va a decidir si quieren agregar a mínimo trading al white list de préstamos es decir la comunidad va en conjunto decidir si este si mínimo trading se las hace lo suficientemente interesante para prestarles dinero ya si la comunidad los agrega el white list mínimo trading puede abrir un liquidity tipo un fondo de liquidez donde dice mínimo trading 10 millones ajá este este líquido este será visible para todos los posibles proveedores de liquidez cuando se conecten al cipul a ajá y quien quien puede ser un proveedor de liquidez todos nosotros todos nosotros podemos decir a mí para mí es muy interesante este proyecto yo quiero prestarle dinero a las instituciones con un rendimiento bueno con una gestión de riesgo atractiva y ya todo ese tema va cambiando de manera de que entras a la red y veas las distintas posibilidades tengan en cuenta que el minet acaba de salir entonces a base de rentabilidad y todo eso por el momento no hay información pero lo estoy siguiendo porque si me interesa mucho o sea simplemente saber que hay dinero inteligente ya saben que cambia mi manera de ver a un proyecto entonces cualquiera de ustedes se puede conectar al cipula y ver que mínimo trading había un liquidity pool y dicen queremos recaudar 10 millones en préstamo y tú puedes decidir cuánto les prestas puedes decir yo aporto 100 yo aporto 500 yo aporto mil yo aporto 10 mil lo que tú quieras y a base de esa cantidad se te va a pagar tu cierta rentabilidad entonces yo daniel soy un prestamista potencial y yo estoy buscando aprovechar las oportunidades de rendimiento disponibles en cipul y en el fondo de liquidez de mínimo trading es decir este cuando yo desprezo dinero eso va a tener no nada más rentabilidad a mí pero hay una manera especial en la que eso trabaja este y funciona así yo le presto dinero a liquidez tipo de mínimo trading yo recibo cipi tokens estos son los que un toque no se confundan play por toque no es lo mismo que es tipo ajá por eso lo puso así no se confundan sé que es puede ser muy confuso todo lo que estoy tratando de decir pero créanme que todo esto es muy técnico y estoy haciendo lo mejor que puedo para que lo entiendan entonces cuando yo presto dinero a mí me otorga el smart contract cipi tokens estos cipi tokens representan el préstamo pongan que tengo un dólar presto un dólar me dan un cipi token suponiendo este estos cipi tokens que tengo me dan intereses a esos cipi tokens el contrato está escrito de tal manera que el holder de los tokens dependiendo de la cierta cantidad que hay recibe automáticamente un cierto porcentaje de rendimiento eso ya está en el smart contract también eso ya es el automatizado ajá estos intereses me los pagan en cipu ajá entonces los cipi tokens son el crédito ajá este prestamiento de dinero el cipi token es entonces el crédito toquenas tokenizado ajá que hace esto que este token también se puede comprar vender ajá porque es un token y eso nos da a nosotros la oportunidad y a las instituciones de comprar o vender un cierto riesgo ajá es decir yo tengo este contrato donde preste mil dólares no en esos mil dólares tengo un cierto interés esos intereses me los van pagando mensualmente en cipu sí creo que es mensualmente o no se puede hacer hasta diario estos 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 tokens yo puedo decidir sí 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 quiero vender ese riesgo es decir estos tokens van a tener un valor de este prestamiento de dinero y yo los puedo vender por esa cantidad hasta que mínimo trading nos repague el equipo y ya estos tokens desaparecen y estos tokens se van creando a manera de que aumentan los liquid tipos hoy hablamos de un equipo de mínimo trading pero puede haber otro puede haber otro poder puede haber mil a ya tú como inversionista puedes decidir si tú les quieres prestar dinero o no este entonces esto también es algo único estos tokens este crédito tocanizado se puede comprar o vender eso esto cambia el mercado completamente es revolucionario y de hecho ya existen ciertas maneras en el mercado tradicional pero esto estamos hablando lo que está pasando en defa y esa es la gran diferencia entonces a ver los incentivos de cipu cuáles son los incentivos pues hay beneficios adicionales a los que hacen staking con cipu porque una cosa es este prestarle dinero a mínimo trading y otra es hacer staking y ayudar y aportar en la red de cipu si aportas en la red de cipu o en cualquier red haciendo staking te van a otorgar un rendimiento a base del token y de cuánto tiempo tienes haciendo staking ajá hay un derecho de voto en el white list de nuestros de los nuevos prestatarios es decir hoy fue mínimo trading mañana puede ser otra compañía no sé la que sea microsoft y ya nosotros como comunidad estábamos en la red de cipu este derecho de voto nos va a dar a nosotros la libertad y el poder de poder decidir si queremos que esa compañía entre a los préstamos o no el token también sirve de gobernancia la red la gente en la red va a decidir lo que pasa con cipu este los prestatarios en cambio del préstamo tienen que hacer staking en sí puedes decir si mínimo trading quiere pedir cierta cantidad prestada no tiene que dejar colateral pero si es un requisito que compren cierta cantidad de cipu y la y la y no la pueden vender hasta que repaguen y ese cipu se va a añadir a la red de staking lo que va a ser que entre más institutos salga menos si pudo haber circulando porque va a estar en la red en el staking ajá los prestatarios en los ingresos del protocolo ajá entonces la ganancia de cipu la va a usar cipu para recomprar cipu en el mercado abierto es decir si pudo hace una ganancia de 100 millones de dólares esos 100 millones de dólares este se van a utilizar para comprar 100 millones de dólares en q coin de cipu y esos tokens se van a otorgar como recompensas a la gente que hace staking en clear pool ajá entonces van a van a van a hacer ese ese ecosistema para 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 que sea atractivo para el inversionista y que hayan menos cipu circulando cada vez que entre más dinero ajá y simple este 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 contrato de de pedir dinero prestado no nada más es para las instituciones también nosotros como inversionista personal como nosotros manejamos nuestro propio dinero en cripto podemos aplicar algo en simple y decir hey quiero pedir tal cantidad de prestada de dinero y si y si ya la red la acepta me ingreso a a los préstamos a ver voy a agarrar las que había preguntas de jefe checo a ver a ver como papá luis serían equiparables las opciones en el mercado tradicional no esto esto se quiere realmente desconectar esto quiere ser nada más en cripto y si hay cosas que tal vez los reconozcan del mercado tradicional pero si esto simplemente totalmente nuevo ajá como yo sé que en eeuu tienen los bons y que esos bons también los puedes comprar o vender que es lo mismo que quiere hacer o comparable a lo que quiere ser cipu para esto simplemente para otorgar préstamos de manera que los las instituciones puedan pedir dinero prestado en 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 cripto ajá sin hacer nada ilegal porque hay muchos obstáculos como serían a ver leonardo cuál es tu pregunta es algo así leonardo es algo así va a ver simplemente cuando entre una institución le van a checar el on chain off en toda esa información para responderle también a manuel se pregunta para esa información se va a se va a otorgar a los holders de cipu y como comunidad van a poder votar si quieren que entre esa compañía a a los al 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 pool de préstamos ajá si ya la toda la comunidad dice no o la mayoría de la comunidad dice no no entra entonces por tan bonito que sea mínimo trading si la comunidad en totalidad no quiere entrar no 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 va a entrar no va a poder no le vamos a poder nosotros como holder de cipu otorgarles el préstamo la red tiene que estar apuntándose a la misma dirección entonces 51 por ciento de la red o más del 50 por ciento tiene que otorgar ese ese voto de manera positiva este a ver a ver luis está escribiendo una pregunta para ver cómo pagan aunque se cubren esos cipi tokens a ok los cipi tokens se van todo todo es pagado en en de lo que estaba viendo todo es pagado en cipu todo es pagado en cipu luis sí o sea va a ser el cipi token de hecho lo tengo aquí escrito dónde está mira el interés el interés de tu préstamo ajá te lo pagan en el cipi token ajá entonces ese interés te lo van pagando en cipi token lo cual hace que el cipi token te te esté creando cada vez más rentabilidad ajá y el cipi token diciendo en el caso de que sea el cipi token de mínimo trading va a ser cipi token mínimo trading ese cipi token mínimo trading te va a otorgar una cierta rentabilidad obviamente si hay un depende de qué tan grande sea tu préstamo en esa en ese cipi token espero no no confundirlos pero si el mínimo trading está pidiendo 10 millones y ya ahí va checando tu porcentaje ajá tu porcentaje de cuánto porcentaje es tú la cantidad que tú estás prestando en la totalidad del liquid tipo ajá y ya las el pool reward ajá ya cuando se pague todo el préstamo el cipi te va a dar esa cantidad a valor de día en cipi token ajá pero como va a haber muchísimos préstamos no puede haber un dumping en un mismo día tendría que ser muy 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 casual que todos otorguen el pago en el mismo día local puede hacer que el precio caiga pero como estamos hablando de tantas construcciones distintas se mitica también ese riesgo este obviamente si pues son pioneros tienen dinero inteligente atrás yo a mí me gusta mucho proyecto es algo que están están realmente solucionando un problema de billones de dólares ajá porque los billones de dólares quieren entrar y no pueden ajá a ver espero que termine esas ok nada gracias a ti luis por las preguntas este me gusta me gusta que me que me pregunten cosas complicadas también y ya nada más estaba viendo a manuel pero ya no bueno sigo la amortización del préstamo se realiza de comprando cipu exacto exacto manuel o sea una cosa es el cipu que te otorgan a ti por dar el préstamo ya cuando se repaga el préstamo y la otra es cuando haces sticking ajá y ya te repagan todo eso con las ganancias que ellos hacen recomprando cipu y regresándolo a nosotros como stickers o como prestadores ajá espero a ver ya nada más leonardo ya sigo porque luego no me alcanza la hora chicos a ver a ver a ver qué más qué más hay este bueno leonardo yo hay que tener en cuenta que hay muchos proyectos y yo sé encontrar este tipo de proyectos ahora nada más hay que esperar que las instituciones oigan de este proyecto porque entre más entre mejor para nosotros como incentivo de tener el token yo no voy a dar préstamos en la red yo no voy a hacer staking en la red yo simplemente ya les conté mi plan algún por dos saco la mitad tengo inversión gratis y me espero hasta que tenga cierta cantidad o un valor de mi target como entre comillas inversión o swing y ya los vendo yo no quiero entrar a la red yo quiero hacer este dinero como todos ustedes ajá aparte eso no le afecta a los inversionistas a las instituciones ya eso no es nuestra nuestra acumulación de tokens es insignificante para ellos ajá ya seguimos este este fue simple a ver qué está haciendo y ahora les va mi proyecto favorito para el metaverso pleito en nfts todo me preguntan creo que fue grinch o me preguntó sobre hace una semana algo así de sobre los narrativos y si pensaba que los que el metaverso al reto en iba a ser un narrativo en el futuro no solamente chicos yo yo no yo no puedo predecir futuro mi opinión y para para tener este una buena oportunidad en el dicho caso de que tenemos en un buen burro es de falsificar tus inversiones eso seguro es importante de falsificar pero diversificar en distintos narrativos ajá tengo ocurriendo ya en mi bolsa tengo así pues ya en mi bolsa que son dos cosas totalmente distintas trabajan juntos pero estoy atacando los relativos de file que le do no sé ni cómo ni cómo explicar qué es pero si lo tengo que decir en una palabra sería descentralización de wallet y colect va a ser mi play mi juego de metaverso pleito en nfts y así colect es todo esto y quién está invirtiendo en colect genetic capital como en coreado como en simple colect este es todo esto de verdad es todo esto colect es gigante este que es colect colect es una plataforma de tarjetas de colección gamificada para cualquier ip de marca esto suena tal vez complicado lo voy a explicar su sistema de libros de colección colect book tiene una función única e integrada de play to earn que permite a los usuarios apostar estratégicamente sus tarjetas en este caso nfts en diferentes libros de colección para maximizar sus recompensas entonces agregaron agregaron staking en los nfts creo que eso ya existe pero para que sepan a mí no yo desconfío mucho en los nfts entonces para mí compartir un proyecto que esté metido a los nfts es porque se viene algo bueno este colect book permite una gamificación flexible de las actividades del coleccionismo los juegos publicados por colect a través de colect game son el lugar donde los usuarios pueden poner sus tarjetas nfts coleccionadas en acciones reales cada una de las ip de la marca puede tener sus propios juegos y monedas en el juego el primer juego del ecosistema de colect será un juego de cartas de batalla con modos de combate pvp player vs player o pv y colect pretende convertirse en el centro de los coleccionables nft y de los juegos peter y ustedes saben las promesas a mí no me dicen nada pero tenemos a kinetic capital metido y tenemos aquí que quieren implementar los ip es y ahorita les voy a explicar qué es los ip es esto es una introducción general a lo que es colect entonces quieren agregar lo que es play to earn nfts staking y también va a integrarse en el metaverso en el futuro todos esos juegos y tenemos a ver este es cómo va a trabajar el ecosistema no han pasado no esto es cómo va a trabajar el ecosistema y está muy simple la verdad este un coleccionista compra paquetes de tarjetas colect y esos tarjetas de tarjetas se compran con colect de ahí salen tus nfts ajá tú compras un paquete te sale un nft ese nft lo puedes hacer staking en el en tu libro público donde puedes mostrar a toda la block chain que ese wallet tiene esos 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 nfts y luego van analizando tu contribución de colect y de y del nft te pagan en colect te pagan distribuido al colector y así sigue este ecosistema lo que a mí me interesó muchísimo de colect es esto tuvieron un partnership con tu y animation no sé si alguien conozca tu y animation pero es gigante a través estas son palabras de la red de la página de internet de colect a través de nuestra asociación con tu y tu y proporcionará contenido con licencia que se entregará en el ecosistema de colect tu y proporcionará contenido con licencia chicos estos nfts van a ser oficiales ajá y quién es tu y animation daniel ellos son tu y animation no 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 quiero ni hablar quiero darles hace un par de segundos para que procesen la magnitud de tu y animation es que tenemos que one piece dragon ball saint seiya supercampeones pokemon yu-gi-gi-oh yu-gi-oh sailor moon metabots está todo entonces para que entiendan tu y proporcionará contenido con licencia ajá entonces los nfts de colect van a ser oficiales ajá yo de los nfts es que es aún más especulación que 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 las monedas ajá pero si me dices a mí es que tengo un nft que fue por los creadores de los simpson te la creo que es puede ser una muy buena inversión te la creo y eso es lo que tiene aquí este tu y animation y tu animation tiene un contrato con prime video ajá todos estos salen en amazon prime y y el plan va a ser que pues le van a hacer le van a ayudar a exponerse a colect ajá que la gente se dé cuenta que que no nada más puedes ver estas caricaturas pero que puedes jugar con ellas y en algún futuro en el metaverso ajá yo creo que todos crecimos así como imagínate qué padre ser un super saiyajin o no sé jugar pokemon como el pokemon go pero en el metaverso yo creo que la apuesta está en en colect porque tienen estos productos oficiales ajá y no es todo no es todo tienen un par de chico de agua media mira de agua media es una de las principales productoras de animación de corea del sur con muchos títulos emblemáticos ampliamente reconocidos en el país y en el extranjero su producción abarca la publicación de cómics animación videojuegos concesión de licencias de personajes la emisión de animación en televisión la importación y exportación de animación daewon ha distribuido marcas e ips en corea como power ranger vector man full metal alchemist doramon yugioh one piece sailor moon fairy tales slam dunk dragon ball dragon ball gt y mucho más y a través de esta asociación daewon media proporcionará contenidos con licencia ajá que se integrarán en el ecosistema de colega entonces no nada más estudio y animation también es daewon media también están ahí dando contenido con licencia que van a ser nfts oficiales ajá no va a estar alguien un daniel perdido dibujando cosas haciendo cosas así no sé dibujando un goku y vendiéndolo como nft eso no tiene valor el que tiene valor es el oficial y si luis estaba emocionado y sigo emocionado desde que lo encontré no me la creo pero es la vida real o sea estas compañías son gigantes gigantes ajá y también ellos van a dar licencias ajá y seguimos tienen un par de chip con y jeje sea y que sea pretende escalar y llevar el concepto de play to earn a millones de jugadores que se encuentran en la región llevando los beneficios de la tecnología blockchain a los que más lo necesitan mientras que la mayoría de los proyectos de fai reúnen mi miles de millones de dólares en valor total bloqueado de un número relativamente pequeño de personas ricas ajá ese problema en difar el objetivo de ig es ayudar al resto del mundo a iniciarse en el juego y ganar dinero por sus contribuciones a la construcción de la nueva economía del metaverso la asociación estratégica de ig sea ayudará a collect a construir una base sólida en el sudeste asiático que muchos han considerado una potencia del sector game fight no es gigante ig sea y si les interesa y si les interesa más métanse a ver todo lo que hacen estas compañías se los se las repito este se los repito son este tuya animation daigo media y ig sea esto es gigante importante ajá y todavía está en una fase bebé este a ver seguimos que más nos fijamos en el road map el road map es importante van a tener una editoría a ver una editoría va a ver más ips 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 y los ips son ahorita tienen un ip de power rangers que quiere decir que van a tener licencia oficial de power rangers y van a agregar más ips eso es lo que empezamos en el principio que es un ip el imp es la licencia de una cierta caricatura ajá ya van a integrar más ajá van a sacar la plataforma collect van a tener un launch pad chicos a la gente que no sabe un launch pad funciona así de simple nosotros este van a ver requisitos y todavía no se sabe no se sabe no se sabe más sobre realmente los números pero si sé cómo funciona un launch pad un launch pad funciona muy simple y 99% de los launch pads son estafas ajá pero aquí tenemos un launch pad con dinero inteligente con 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 productos oficiales ajá esto es gigante el launch pad funciona así ponle que no sé aquí está louis y louis dice quiero acumular colect porque me encanta proyecto ok tú puedes comprar con tu colect más se va a necesitar para jugar el juego ajá si quieres jugar si quieres comprar tarjetitas tienes que comprar colect ajá pero que hay que hay más hay más hay más incentivo si en lugar de hacer un staking tradicional lo cual tú otorga sus tokens a la red para que la red funcione de mejor manera ellos lo implementan de una manera que nos ofrece un incentivo mayor va a haber un launch pad que es eso te van a decir no sabes que louis este necesitas mínimo 50 mil colect colect ahorita ahorita en día vale cuatro centavos y medio ahorita les voy a enseñar el call market cap de ambos y el gráfico este tenemos este el launch pad tienes 50 mil tokens de colect necesitas louis y de esos 50 mil tokens lista vamos a dar una cierta cantidad de rentabilidad por tu staking más aparte más aparte cuando salga un nuevo ip y antes de que salga al público va a haber una venta privada con descuento para la gente que tenga la suficiente cantidad de tokens para ingresar al launch pad ajá o sea va para en el futuro puede ser y ojalá que para nosotros como inversionistas entre comillas digan es que va a haber un va a estar en el launch pad hasta dragon ball ajá y el dragon ball el paquetito sale en el 100 colect ajá pero como eres estás en el launch pad te lo dejamos en un colect puedes comprar 10 paquetitos en un colect y y y y pues ojalá te salga bueno pero pues ahí ya también es rentable porque ese nft sea el que sea va a ser oficial y me imagino que va a valer más de un colect ajá estoy especulando no sé lo que sí sé es que es gigante pero lo del launch pad funciona así generalmente o sea no 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 tomen en cuenta los números que acabo de compartir el launch pad funciona así haces staking de una cierta gran cantidad ajá te dan entrada una venta privada de los nfts y puedes comprarlos antes de que salgan al público es que chicos esto es gigante ajá y que va a ser colect también va a ser un token de gobernancia nosotros como inversionistas vamos a poder decidir lo que pasa en la red así de simple así de simple o sea nosotros vamos a poder decidir que sí y que no porque hay una democracia en colect ajá entonces y hay muchas más cosas pero esto es lo que ya está acá está pasando el launch pad está por salir lo posponieron creo que el 8 de abril van a salir ya la plataforma y ella a mí no me molesta que salgan tarde las cosas en el road map lo importante es que salgan bien ajá claro que me gustaría que fueran puntuales en ese aspecto pero pues no están fallando con ocho días eso eso es aceptable y aparte la magnitud del proyecto también cuenta ajá entonces este es el road map de de colect y vamos ahora hablar sobre la utilidad del token ajá va a haber síntesis en el juego que quien sea leonardo andrés el que sea disculpen apaguen su micrófono por favor ahí está ya va a haber síntesis el usuario puede sintetizar y quemar las cartas para obtener una carta de mayor rareza o carta oculta entonces chicos entramos al launchpad abrimos 10 paquetitos nos sale 10 veces algo que no queremos juntamos esos 10 y hacemos un síntesis y nos puede salir algo de mayor rareza o una carta que simplemente no puede salir en paquetes una rareza oculta ajá la mejora el usuario puede mejorar las cartas como subir de nivel de la misma carta y desbloquear recetas ocultas que solo se abren bajo ciertos logros ajá porque tengan en cuenta estos NFTs van a funcionar para los juegos ajá va a haber un juego Dragon Ball va a haber un juego Yu-Gi-Oh! tienes un NFT de Yu-Gi-Oh! no nada más lo tienes vas a poder jugar con esa tarjeta y en algún futuro entrar al metaverso con ese NFT ajá puedes mejorar tu tarjeta favorita ellos no van a decir cuál va a ser la mejor nosotros decidimos cuál va a ser la mejor este va a haber conversión el usuario puede convertir las cartas NFT en objetos y personajes en los juegos conectados a collect y también fuera de los juegos es decir va a haber una interoperabilidad de diferentes redes de juegos olvidé comentar collect es un blockchain es un layer 1 es un capa 1 ajá todos los juegos que van a entrar a collect van a ser una capa 2 ajá todo va a ser en el ecosistema de collect todo todo ajá ok el staking el usuario puede hacer staking de collect junto con NFT para obtener rendimientos y compras el usuario puede utilizar collect para comprar libros de colección especiales y otros artículos VIP con efectos especiales olvide agregar ahí que también puedes comprar con collect tus paquetes de NFTs ajá hay ya hay un testnet va a salir el mainnet pero creo que todavía puedes entrar al testnet puedes checar cómo funciona está en beta está todavía en beta pero los nombres están ahí el dinero está ahí y los planes están ahí esta es la utilidad de collect y estaba leyendo que también va a haber algo sobre quemar collect lo vi en una entrevista que tuvieron el CEO y el CEO de la compañía y está todavía por confirmarse pero ya si le agregan al mecanismo de quemadura al token ya 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 para mí les he dicho muchas veces de hecho lo he compartido en Twitter cuando todavía mi Twitter no era muy grande no que lo sea hoy en día pero collect para mí es la apuesta del metaverso o sea no todo es especulativo no sabemos qué va a pasar no sabes nosotros sabemos por eso yo todas mis micro caps por cuestiones de riesgo acumulo hasta que tenga un por dos vendo y tengo una inversión gratis vendo la cincuenta por ciento cincuenta por ciento cincuenta por ciento va a ser gratis y ahí sí haz lo que quieras es que yo quiero collect para cinco años pues ahí holdealo es dinero gratis ajá haz lo que te dé la gana con ese 읽o este este y aquí está el equipo también saben que yo investigó todo el equipo este es Vincenzo θli es el CIO y el cerebro detrás de Collect ya lo tienen con C no sé por qué tiene más de 20 años de experiencia en el espacio de blockchain la industria del juego y la industria de la propiedad intelectual ha trabajado en las principales empresas de juegos y ha dirigido los equipos Estas experiencias sentaron una base sólida para que Vincenzo y nuestro equipo construyeran Colect y nos proporcionaran los recursos y la red necesarios para ayudar a que Colect pasara de ser una visión a una realidad. Ah, perdón chicos, no había visto las preguntas. Estaba trabada el chat. Leonardo, yo ya les he dicho muchas veces. Métanse a ver los portafolios del dinero inteligente que comparto. Esto está simplemente en la página de Kinetic. Ajá. All still, gracias, gracias. Cisco, me encanta esto cuando encuentras algo que no esperabas con tanto potencial y que se va a implementar en la blockchain. Daniel, eres grande. Gracias a ti por tus palabras, Cisco. Ahí está lo complicado de los proyectos. Aplicar una buena teoría de juegos en el protocolo. Buscar esos incentivos que tragan a la gente. Exacto, exacto. Pero como están trabajando con compañías tan grandes, van a promover este proyecto tal vez en las películas o en las series. Ya me lo veo yo. O sea, yo estudié mercadotecnia y imagínate ver, no sé, aquí yo soy fan de Dragon Ball. Ver el último episodio de Dragon Ball y que diga, ¿Quieres jugar? Colect. Algo así en el metaverso. Imagínate. Qué locura. Este, a ver. Este, a ver. Este es lo complicado. Amo mínimo trading. Ya me vi de Sailor Moon en el metaverso. Ok, ya. Seguimos. Este es entonces el CEO. A ver. Este es Ethan Chai. Él también trabaja ahí en Colect. Esto está en la página de Colect. Es un ex alumno de la Universidad de Chicago y el CSO de Colect. Desempeñó un papel fundamental en la estrategia global de Colect. En la creación de la marca y en el desarrollo del negocio. Es un emprendedor en serie y experto en estrategia con experiencia en los principales sectores. Ha fundado varias empresas y las ha sacado con éxito. Donde sus habilidades para el desarrollo de negocios y la perspicacia empresarial han sido inestimables. Este, ah, olvidé quitar esto, pero Harry Lim también ahí trabaja. Este, de hecho lo había agregado aquí. Discúlpeme por mi improfesionalismo. ¿No? Debía haber borrado esto y ponerlo acá. Entonces, ese es Ethan Chai. Y Harry Lim es el director de tecnología y jefe de producto de Colect. Y es un antiguo alumno de Keist. Tiene más de una década de experiencia en el sector tecnológico y ha desempeñado un papel destacado en muchos proyectos. Como director de proyectos en Innos Park. Director de proyectos en Smallgate RPG. Fundador de Rockho y desarrollador de Tunix Galaxy. En colaboración con Cartoon Network Asia. Ajá. Cartoon Network Asia. Chicos, ese es el tipo de experiencia que buscas en un equipo de una criptomoneda. O sea, si tienes en tu mente invertir, quieres dinero inteligente, quieres buenos incentivos para inversionista, quieres buenos incentivos de utilidad, quieres un buen equipo. Es que aquí Colect lo tiene. Este, su experiencia y destreza técnica hacen que el equipo y la comunidad estén tranquilos con respecto al desarrollo de la plataforma. Esto es experiencia, chicos. O sea, tenemos a tres cracks. Este chaval tiene 20 años de experiencia sobre este tema. Él fue el gran cerebro que nos va a dar la oportunidad de poder acumular Colect. Y hay que ser honestos. ¿Quién habla de Colect? Nadie. Nadie. No sé por qué. Entonces, este, este es un, yo lo veo como un gigante dormido. Este, este es el equipo, chicos. Tómenlo como aprendizaje. Este, implementenlo en sus, este, investigaciones. Y me gusta mucho que me escriban, que me digan, es que encontré esto, es que encontré el otro. Ya saben que yo les respondo. Este, los quiero, los quiero motivar a buscar. Porque yo solito, imposible, puedo encontrar todo. Imposible. Ajá. Pero, juntos, podemos encontrar cosas bellas. Ajá. Por eso les enseño. Este, antes de terminar el stream, les quiero enseñar el CoinMarketCap. A ver, eh, vamos a entrar. ¿Qué es aquí? Esta es la página de Colect. Colect. Miren. Este, aquí pueden entrar. Colect.Cards. Este es un juego que ya salió. Este, ahorita tienen el, la licencia oficial de los Power Rangers. Ajá. Ese ya está. Eh, tienen aquí un, ¿por qué no? Es muy grande esta página. Este, este es el, el Collection Book. Entonces, puedes hacer aquí staking y, 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 y te otorgan, eh, tus rewards. Este, tienes la colección privada. Eh, las tarjetas, el síntesis, todas estas, te otorgan esta. Eh, esto que les enseñé. Eh, el DAO, la actividad de la plataforma, el acceso. Tienes AR y VR, library, showroom, metaverso, juego, el equipo. Aquí está todo, chicos. Y todo lo investigué a base de ver entrevistas. Eh, 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 checar su Medium. Ajá. Muchas cosas están en el Medium. Aquí está Medium, Collect. Es simplemente prestar atención. Y aquí está, mira, ya los integraron también a la red de Matic. Lo cual es una red barata de usar también, porque Collect es creada en Ethereum. Pero piensan en la, en la adopción y va a ser, me imagino yo, Multichain. Ajá. Nada más viendo esta integración a Polygon, ya es Multichain. Y vemos aquí, le das para abajo, así es como yo le hago. Porque me pregunta que cómo le hago. Pues nada más entra el proyecto, empiezo a fijar. O sea, vemos aquí esto de tu animation. Nada más le das clic y entras. Y ahí te da toda la información. Ajá. Me pongo a ver, eh, 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 entrevistas, a, a seguir. Me meto a, eh, eh, ando en los Linkedin. Ando en todo, en todo. Es que quiero ver, porque, la, pues, lamentablemente, la realidad de un inversionista es, yo meto mi dinero, sí tengo riesgo, pero estos chavales van a ser los que van a trabajar ese dinero. Ajá. Ellos, eso es poner nuestras, eh, esas cosas me, me, me sienten a ser más, un poquito más seguro. Más seguro, este, en mis inversiones. Este, a ver. Daniel, soy nuevo por aquí y me gustan mucho tus análisis. Has hablado ya de Luna y UST. Manuel, yo opero en puro microcap. Ajá. Lo que voy a hacer es, puedo hacer un video sobre Luna y UST, subirlo a mi YouTube. Para aquí tengo una hora y quiero aprovecharla en enseñarles. Entonces, las, para mí, son muy buenas oportunidades. No, hay que tener en cuenta que hay riesgo invirtiendo en microcaps, pero, pues, hay dinero inteligente, lo cual, en mis ojos, mitiga mucho ese riesgo. Y teniendo a gente como estos chicos y chicas, trabajando ese, 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 ese proyecto, me, me siente más, me hace sentir más seguro. Ajá. Leonardo, podemos investigar proyectos y estudiarlos contigo. Este, tal vez lo podamos hacer algún día. A mí me gustaría, pues, que ustedes, este, tomen el control y simplemente ya lo han hecho un par de ustedes, me escriben y qué te opinas de esto y los voy guiando, porque los quiero enseñar a, 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 a poder hacerlo solos. Ajá. Entonces, este, este es Coleg y, y para que ya, para, casi para terminar, este, vamos a CoinMarketCap. Ajá. Eh, déjale doy. Primero empezamos con el primer proyecto, que es Sipu. Sipu. Exactamente, Luis. Exactamente. Enseñar a pescar en lugar de dar el pescado. Aquí ya les estoy dando unos pescaditos, ¿no? Pero simplemente estoy compartiendo lo que yo hago. Ajá. O sea, obviamente, alguien puede opinar diferentemente de lo que yo comparto. Ey. Es que, al final de todo, nada más tú eres dueño de tu dinero. Y así siempre tiene que ser. Así siempre tiene que ser. Miren, Clearpool está ahorita a 10 millones de MarketCap. O sea, 10 millones. Todavía les queda un futuro por delante. Yo lo que hice, para enseñarles de una vez el gráfico, eh, Sipu lo tengo aquí. Y, yo analizo mis niveles de manera, eh, eh, de niveles semanales. Deja pago el Fibonacci. Pero aquí el Fibonacci ya está marcado. Está muy cerca de ese nivel semanal. Entonces, no hay necesidad de tenerlo. Este, yo marco mis niveles semanales. Así. Y me voy al Weekly. Y voy marcando lo que la data me da. Ajá. De hecho, tengo un video educativo de cómo manejo yo mis niveles semanales. Está en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden ver. Pero, simplemente para darles una idea de cómo está Sipu. Eh, yo lo, yo lo veo muy fácil. Eh, eh, eh. Yo, si yo quiero acumular Sipu, tengo que encontrar una entrada, eh, eh, donde posiblemente haga un por dos para sacar la mitad, guardar mi dinero y acumular Sipu gratuito a mente, entre comillas. Ajá. Este, vemos los niveles semanales. ¿Y qué vemos? Vemos, eh, a mí me gusta manejar los gráficos de las micros. En zonas. En zonas donde yo, la data me dice que siempre pasa lo mismo. Ajá. Si, eh, si esto quiebra, derechito para allá. Si esto quiebra, derechito para allá. Simple. No hay que rompernos la cabeza. Este, aquí igual. Usas de resistencia, derechito para acá. Usas de soporte, derechito para allá. Es que lo demás es ruido. Lo demás es ruido. Está pasando lo mismo. Ajá. ¿Vemos eso? Aquí igual. Operamos la data que tenemos. Esto es ruido. Simplemente aquí se ve muy claro. Y aquí también. Este, aquí yo voy haciendo DCA hacia abajo. Hasta que el precio me dé un por dos. Saco la mitad. Y ya tengo Zipu gratis. Así de simple. Entonces, busco esas zonas. Esta, esta fue una bonita zona. Ajá. El 120 por ciento. La compartí en la comunidad y en Twitter. Y aquí también. Ajá. Estas son oportunidades para acumular ese, ese proyecto. Bueno. Esa es mi estrategia. Esa es mi manera de moverme con los micros. Ajá. Es simplemente por el tema educativo. Entonces, yo aquí. Si Zipu cae aquí, sin pensar, voy a meter dinero otra vez. Y si cae, le meto allá también. ¿Y de dónde saco ese nivel de acá? Este nivel ya se fue formando. Y si cae más, se acumula más. A mí no me preocupa. Porque ese proyecto no. Es muy improbable que muera por tanto dinero inteligente que hay. Y por la magnitud del proyecto. Ajá. Entonces, yo no quiero arriesgar mi capital. Yo quiero acumular y preferiblemente gratuito. Ajá. Entonces, este es el gráfico de Zipu. 10 millones de market cap. O sea, tratando de batallar un problema de, tal vez, de billones de dólares. Ajá. Entonces, este es algo para tener en cuenta. Yo no me enamoro de ningún proyecto. Aunque Collect me toque el corazón. Este, la verdad es que todos estamos aquí para hacer dinero. Ajá. Y hay que tratarlo así. Y hay que tratarlo así. Yo acumulo. Y así puedo holdear sin ningún problema. Porque no es mi dinero ya. Es dinero gratis. Ese es dinero del mercado. Ajá. Así manejo mis micros. Es un tema totalmente distinto a, 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 al trading con, con high caps. Ya la data es muy distinta. Y yo me he enfocado ya mucho tiempo en nada más estos movimientos. Y, y así es como yo le hago. Esto a mí me da una inversión gratis. Este, este Zipu ya no lo toco. Saqué mi inversión y listo. Ajá. Y Collect. Es lo más loco de todos. Si entramos a ver a Collect. a ver. Aquí está. Vean. Es que la gente está dormida. Es que la gente está dormida. Es que no lo, no lo puedo creer. No. Eh, eh. Tiene, eh. O sea, es nada. Pero, Daniel, ¿puede caer a un millón de Market Caps? Sí, seguro puede. Eh, ¿se va a morir el proyecto? Viendo la magnitud. Viendo los partnerships. Viendo el equipo. Eh, viendo la popularidad. Ajá. Más bien, yo te lo pregunto a ti. ¿Va a morir? Es que es lógica. Ese dinero inteligente no está ahí apostando. No están apostando. Están ahí. Para hacer dinero. Ajá. Y no, ellos no van a, ellos no van a, no son, eh, como BitBoy, o como Moonwheel, o como X21, eh, como los influencers, todos, toditos. Eh, este. Eh, 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 Kinetic no es así. Kinetic está a largo plazo. No por nada los considero buenos. Ajá. Eh, entonces, este, así está el Market Caps y el gráfico también está así. O sea, yo estoy esperando, lo voy a, eh, collect. De, eh, siempre uso el de OKEX porque tiene más data. Y aquí, miren, es que. Esto fue cuando lo sacaron en Kucoin. Ajá. Y está, 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 está hasta el fondo. Está hasta el fondo con un Market Caps de 6 millones. Ajá. El plan es muy simple. Yo aquí estoy comprando. Ajá. Compro. Mi promedio está aquí. Ahí ya sin pensar. Es que para qué arriesgar. Estás en un Microcap. Ajá. La posibilidad de que explote, como aquí, y hagas un por dos, de repente, es grande. Aprovechalo. Si quieres invertir en los micros, lo más prudente es proteger tu capital siempre. Siempre, 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 siempre. No pienses cuánto puedo ganar, es siempre cuánto puedo perder. Yo, con este sistema, he tenido mucho éxito. Porque la verdad, no pierdo nada. Haz un por dos, saco mi dinero, mi dinero ya está seguro y salvo. Ya si Collect después, sube, baja, no me interesa. Es que no me interesa. Ya cuando estemos en un Burren, ahí es donde yo voy a voltear a ver, ah, cuánto Curio tengo, ah, cuánto Collect, cuánto Zipo. Ajá. Cuando ya estemos, Bitcoin esté en 70 mil dólares. Ahí es cuando yo voy a empezar a voltear a ver, hey, ¿en cuánto están? Porque es dinero gratis. Eso a mí ya no me interesa. Y eso es lo, lo que a mucha gente le da miedo a los micros. Es que es muy agresivo. Es que el otro, sí, 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 lo es, lo es, lo es, sí. Por eso hay que tratar de no tener dinero tuyo ahí adentro. Ajá. O sea, sí es dinero tuyo, pero no lo es. Así yo manejo mis, entre comillas, así son mis inversiones. Ajá. Porque yo les he dicho muchas veces, yo invierto nada más en Bitcoin y Ethereum. Lo demás son holds, pero son swings. Swings impactantes. Porque me la creerían si te digo que Collect puede llegar a un market cap de 500 millones de dólares. La verdad, me lo creerían. Viendo la magnitud. Viendo lo gigante que puede ser el metaverso. El play to earn. Con dinero inteligente. Con gente con un cerebrazo. Ajá. Sería raro decir que puede llegar a 500 millones de market cap. ¿No? Teniendo que un por 80. Es que suena, suena loco lo que digo. Pero es que yo ya esto ya lo he vivido. Yo sé que muchos de ustedes les da miedo para los micro caps. Sí, es el tema más riesgoso de cripto. Sí. Pero hay que abrir los ojos también. Esos proyectos que son grandes hoy en día, algún día fueron chiquitos también. Ajá. Ahí hay. Es que está ahí. Entonces, yo sí me imagino que esto pueda llegar a un target real. Y ojo, ¿eh? Es pura especulación. No soy adivino. No soy adivino. Si me dices que un colegio está en 3 dólares, te la creo. ¿Cuándo? No sé. No sé. Son los únicos que están haciendo esto. Y tienen las mejores licencias oficiales. Ajá. Las tienen. Las tienen. El anime es gigante. Usted, especialmente en Latinoamérica, lo que sea Asia y Latinoamérica son super fans del anime. Esto va a ser gigante. Este, a ver, para terminar las preguntas. Daniel, yo voy siguiendo Orichain. Le voy echando un ojo cuando tenga tiempo. ¿Qué es un proyecto? Ok, Cisco, le echaré un vistazo. Si quieres, si gustas, mándame un mensaje privado. Y así ya no se me olvida. Porque realmente me llegan muchas recuestas. Y luego se me olvidan. Pues, lo mejor que puede ser es mandar un mensaje privado. Y ya la gente sabe que sí respondo. A veces es tarde, pero respondo. Le voy a echar y te doy mi humilde opinión. Este, Luis. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Sí, es que así es. O sea, yo pienso así. Yo hago mis cosas porque yo soy así. Ajá. Porque yo creo en eso. No le estoy diciendo. Ah, métanse esto. Va a ser un por cien. Yo estoy ahí porque creo. Pero, pues, no sé. Yo no sé ni qué va a ser mañana el precio. Déjate en un año. Cuando los de Collect empiezan a hacer campañas por Twitter con fotos de Dragon Ball Z. Es que imagínate, José. O sea, va a ser increíble. Este, pero bueno. Este. Chicos, para los que. ¿Dónde está? Para los que todavía no me siguen en Twitter. Mi Twitter es arroba mi criptomundo con Y. Y en YouTube tengo el mismito nombre con el mismito NFT. Algún día les explicaré por qué uso este NFT. Porque la verdad no me gusta. Que tengan un excelente día. Mil gracias por su tiempo. Por su apoyo. De verdad me hacen muy, 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 muy felices. Este. Los veo aquí hasta la próxima. Y ya saben que de vez en cuando también tengo mis videítos en YouTube. Pero aquí ya los voy compartiendo. Gracias, Mateo. Gracias, Leonardo. Este. Que tengan un excelente día. Chao. Luego. ¡Gracias. Pues hoy, este. Lo ver moltin. No. 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 Gracias por ver el video